Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free No está pa' revivir, viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free No está pa' revivir, viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, ¿qué más? No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya está Te vas con alguien, pero ya estoy free No está pa' revivir, viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? ¿Qué más lo puede pasar? ¿Qué nos vaya mal? Estoy afuera, sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir, viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir, viejo tiempo No salgo hace tiempo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde Y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol Mente el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada me haceré moto Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu almohada que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Tente el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seré el motor Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer No se si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vas El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Con la pica y la endola La coca y la rola Eres tú que me controla Eres tú que me controla Amén ¿Qué es el estilo de la movilitud ¿Cómo estásiendo anuits de lacommerce? ¿Sí? ¿El mundo está en mí? ¿Cómo estás требuando? ¡Buenas gracias! Gracias por ver el video.